Amigos, ¿cómo están? Un placer y gusto saludarles. Hoy, desde San Blas, en Fuerte, Sinaloa, en La Goyatiza, se vino a pegar el golpe, adivinen dónde. En uno de los puntos que me han solicitado bastante, y es en Tortas Don Román. Hombre, ¿quién no va a acordarse con nosotros? Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya los trintones, por allá en el 2000, 2000 y tantos, que tienen muchos más años todavía, pero bueno, uno que le tocó también esa faceta, nos veníamos aquí al mercado municipal de San Blas, y nos encontramos nada más y nada menos que al gran mazer en las tortas aquí en San Blas, y aquí está mi amigo Román. Amigo Román, no va a molestar tantito, no va a molestar tantito ahí en lo que parte el pan, porque está preparando unas tortas. ¿Cómo le va, amigazo? Bien, bien, gracias a mi Dios. Hombre, la verdad que es un placer que nos esté atendiendo usted, desde aquí la parte emblemática de las tortas romanas, la parte tradicional de San Blas, en Fuerte, Sinaloa, que dicen, oye, San Blas, las tortas normales, ¿no? Es uno de los que tienen historia, y aquí en el mercado municipal, y quiero recordar cuando veníamos, y ponía la rulita de ustedes y chiflaba, ¿no la cantaba? La chiflaba y pegándole al comando en lo que salía, la torta, ¿no? Sí, era, la hacían, ¡ay! Una torta, pero sírvala. Sí, la gente que ya estaba acostumbrada a escucharme el servido. Sí. Pues hace 40 años, ahí dice 35, pero de 1983, estamos aquí a la orden. Y ese nombre, una gran tradición. Y ahorita nos va a delitar ya con cuatro tortitas, porque me traje la familia completa. Ah, claro que sí. Mira, compadre, nada más, ahorita está partiendo allá lo que es el panecito, que es la famosa telera, ¿no? Sí, la telera. Y ese es típico, el pan de aquí, ¿o de mochis? Es una telera muy especial aquí, porque cuando yo comencé a trabajar, comencé a trabajar con pan de los mochis. Ajá. Entonces ese pan no me gustó porque tenía un sabor dulce. Ajá. Bueno, le decían el sal de la panadilla, el sal de la panadilla. Exacto. Exacto. Y le dije, mira, hazme las tortas así, el pan así, de esta manera. Ay, Román me dijo, hazme la telera, diga así. Y batallamos mucho. Varias semanas batallamos para lograr que le dieran el punto al pan este, este que estamos trabajando ahorita. Sí. Hombre, excelente. Entonces es el que le dan, es una parte también de los tips que usted modificó para que la torta tuviera su sabor peculiar. Exactamente. Así es. Excelente, excelente. Muy bien. Y por ejemplo, estas tortas, ¿qué es lo que normalmente llevan, amigo Román? Pues mire, lleva carne, lleva mayonesa, jamón, queso, mantequilla. Y el gravy, que es el secreto. Es el secreto profesional que tengo desde ese antes. Entonces, mucha gente venía y me pedía la receta. Y le decía, no van a saber, no van a saber hacer, porque no es tampoco cosa del secreto de acá, sino que de la mano, porque trabaja uno, ¿entiendes? Claro. Y mucha gente venía y me decía, por favor, quiero que me den, mira, cuando quieras venir a comer tortas, voy a comer. Yo te las regalo, le dije, pero no te puedo dar el secreto. No, pues cómo. Porque es mi patrimonio, le decía yo. Pues tengo mi familia grande, a mis hijos de aquí, a mis hijos, a todos los que nos saqué adelante, gracias a Dios, por mi nebocito este. Hombre. Tengo hijos doctores, tengo licenciados, tengo secretarios profesionales, tengo maestras, y total, ¿qué? A todos los que nos saqué adelante con este negocio de las tortas, Román. A todos por decir, carrera, con el favor de mi Dios santo. Vamos, bendito. Amigo Román, ¿y alguna anécdota de estos 40 años, de esas cuatro décadas, aquí en el mercado municipal, con este negocio que nos va a platicar, alguna de ellas? Pues tengo, tengo muchas muy bonitas, fíjese. Por ejemplo, una me llegó una señora, y una muchacha, la muchacha me conocía, ¿no? Sí. Y se sentó la muchacha allá, y la señora aquí parada, ¿no? Y le decía, tía, ¿quieres una torta? No, le dijo, yo no es como Tijuana, dijo. Ay, así es una torta buena en Tijuana. Bueno, pues entonces, guío, pues, mi modo, entonces, pasó esto, le, ¿cuánto es el jamón, hijo? El jamón no está ahí, ah, ya lo vieron, perdón. Entonces, le, 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 le dije a la muchacha, yo, mijita, te voy a hacer las tortas, le dijo, ¿y el queso, hija? Ahí está. Ah, aquí está, ya lo vieron, ya lo vieron. Yo voy a, te voy a hacer las tortas, le dije, pero, quiero que me hagas un favor, dígame nomás, no le debes aprobar a tu tía, porque ahorita que te las ponga a mí va a querer que le ingreses de mi intestino. Y, 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 ahí ya se me acaba viendo la señora, me hacía gestos acá. Y, y, entonces, resulta que, se las hice, y se las puse a la muchachita, las tortitas, dos tortas, me pidió a la muchachita. Entonces, se las puse a la torta y me fue a la señora. Mi hija, dame un pedacito. No le des, le dije, no le des. Entonces, me dijo, deme una a mí, pues, por favor. No, le dije, vaya a comprarlas allá, a Tijuana. Y, ay, señor, amigo, dispensan, pero, tengo mucha hambre. No, le dije, se las voy a dar, porque tiene mucha hambre, exactamente, le dije, pero va a verle. Y se le hice, comencé a hacerle la torta, y ya está. Se enamoró el sabor. No, dijo el señor, deme otras dos, porque traigo mucha hambre, dispensan, las tortas están muy sabrosas. No, oiga, no, por echarme, pero sí, cierto, así, así ha pasado. ¿Así pasó? Así ha pasado la cosa. ¿Qué seguro de la obra? No, muchas anécdotas tengo muy bonitas, así, recuerdo muy bonitos. y pues hombre mi Dios me ha favorecido en estos 40 años, hemos tenido altas y bajas, no crea porque las competencias se nos puso bueno, yo les digo yo no tengo competencias ahí está mi Dios, le digo que no me deja de la mano y la competencia le digo, se la hacen ustedes conmigo porque yo no juego competencias con nadie y es cierto le ponemos chile no más a uno no, es para los niños a una nada más no, a las otras sí a una nada más chile con excepción de una no le ponga chile a las otras sí, con Tokio con Tokio los poderes ahí y hoy acaban a calcar de que ustedes pues prácticamente nada más dirige el negocio, tiene personas aquí trabajando pero hoy nos hizo un favor y el honor de venir a mi país vinieron a hacerse a ustedes para que se dieran cuenta de la calidad de la melcoa no hombre, eso es todo eso es todo bueno señoras y señores ahora sí que con la magia de la producción ya vieron, ya nomás está ahorita preparando lo que es la mantequilla de este para el pan y sobre el comal y ahora sí, ahorita vamos a pasarnos ya al momento ya de la torta lista y donde vamos ahora sí que a presumir el rico sabor con una buena y excelente mantequilla yo preparo la mayonesa también ¿ah sí? ahora no, que usted tiene unos trucos ya que nadie le puede igualar hasta el momento amigo Román absolutamente y no soy egoísta hay gente que sí le oye pero me dice ay don Román me dice que no me sale no te sale, no te van a salir perdóname pero yo siempre te digo porque porque no, no, no es que es que ay me engañó no yo no engaño a nadie no permito a nadie que me a nadie me permito darme ese cojo de andar engañando no fue ese tipo de persona yo le digo pero más que chula hombre mira yo con poquito aquí mis gente se acaban la mantequilla en un ratito yo no mire con esta poquita yo voy a trabajar se mueve andese paseando esta se la voy a dar a ella porque porque se me quede ah sí si me quede guardando no la vamos la vamos a saborear amigo Román imagínense es que no es la misma no es la misma cuando uno la prepara no mire es que cuando uno la prepara esta era mi clave de que todo el tiempo lo tenía que atrastar yo para poder dejar que se impregnara perfectamente bien la torta y que quedara exclusivamente bien bien mantenida oiga pero a ver pero falta algo típico que si usted de aquí cuando veníamos nosotros el chiquito a ver eso ya de viejo ya no puede uno pero le pegamos todo el alcomal ahí no lo acuerdas son de la música así se pueden andar como no ya ve hombre clientazo uno ve lo más señoras y señores ve la delicia que lo vamos a comer bueno vamos a desayunar que chulada no amigo Román la verdad que estamos regresando un poquito al pasado aquellos años que veníamos por acá de puertos y disfrutamos esta torta hombre y antes también pues obviamente había un poquito más económico estaba hablando de 15 años por allá yo comencé a venderlas cuando cuestaban 40 centavos 60 hasta que cuando llegaron al peso la gente se estorna todo subele si no 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 la verdad que si mira nomás hombre que rico vamos a darle una mordida compare mira hombre compare como esta bien rico bien sobrosa ahí la gente que nos ha estado solicitando que grabamos este video por acá en San Blas pues aquí están recordando a la gente que está en otros estados del país en Estados Unidos en otro país también pues aquí le llevamos a través de este video pues esta tradición quiero que sepan una cosa mis tortas son internacionales tampoco de Estados Unidos me mandan pedir muchas tortas de Mississippi de Washington de Los Ángeles California de acá de Venezuela y por todas una vez llegó un señor y lo me dice Don Román mande vengo vengo a ocuparle un 25 torta mi hijo la quiero llevar para Guadalajara y me reí usted es el papá de la señora que viene cada año le dije a mis tortas en Guadalajara llevaba 30 40 tortas la señora porque para su familia y no después le daba a los vecinos porque los vecinos le pedían y allá ya ve que en Guadalajara por mucha torta ¿no? y no la torta hogar allá pues no nosotros fuimos una vez a buscar a Guadalajara tortas siempre ha sido nunca estos muchachos que trabajan aquí por las nieves las aguas aquí en Michoacán me decían están enamorados ayer no ni en Michoacán ni en ninguna parte nos hacen estas tortas tan ricas como las que hacen y se fue el dicho que me decían se fue para para los ángeles por allá dando el chavalo y así muchas cositas muy bonitas que bien amigo Román la verdad que muchísimas gracias ya le llevo a la mitad tú estás platicando no te pones mordíese esto porque está bien sabroso la verdad muchísimas gracias amigo Román por permitirse darse el tiempo para grabar este video especial que la gente ya lo había pedido lo había solicitado yo creía que estaba muerto yo no aquí está bien vivo y con toda la energía bien por supuesto bien fuerte todavía para seguir adelante casi empezando 82 años en serio hombre todavía más joven ¿qué? ¿puedo ir a ver? ¿puedo hacer el truco? ahí estoy plebito yo ¿puedo hacer el truco? porque también es que usted dice que ser feliz es muy importante en la vida yo soy feliz porque tengo una familia muy grande tengo 17 nietos y cuatro mis nietos y dos más que vienen en mi camino y ocho hijos ¿lo llenaron de energía todos los nietos y mis nietos? sí todos mis hijos trabajaban aquí y luego parte de mis nietos y escucha aquí tengo aquí tengo mi chamaca la más apreciada de todos porque estoy yo ¿verdad? porque estoy yo aquí no, no, no porque te quiero mucho tu abiertos ¿sabes? muy bien muy bien muchas gracias la verdad por lo contraturamos ella me ha apoyado mucho también aquí en el negocio que bueno a ver si me sacan el tapón porque se me van ay que tengo que ir y se van y me vengan panaleando aquí pero pues no abrimos ayer no trabajamos porque no se puede yo ya no puedo yo me cuesta 10 mil tu parado porque me da mucho mi columna tengo 3 metros de gastada tengo diabetes tengo una rodilla acá enferma y tengo nerviosiático no hombre estamos todos llegados aparentemente parece que estoy bien ¿verdad? hay nada muy lento el bastón la esta bien muy bien porque no se puede menos pues ayer nadie como el momento si andaba yo sin nada ¿verdad? ¿qué pasa es que dice que ya me pasó lo que no va a dar todo lo día no tengo de noche también ¿por eso? no pero mire con todo lo que me platica la banquilla agradezco todavía más que nos haya permitido venir a grabar esta delicia exopresión aquí en lo que viene siendo San Blas del Fuerte de Sinaloa un abrazo para todos ahí les recordamos que se suscriban en nuestras redes sociales dejen su like que nos sigan Facebook, Instagram, TikTok YouTube ahí estamos para servirle por supuesto la bonitiza pegando siempre el golpe a los mejores lugares culinarios gastronómicos hoy desde San Blas del Fuerte saludos y abrazo para toda mi gente bonita porque si no lo sabían y quienes no lo sepan algunos ya lo saben yo soy oriundo 100% sanbreseño así que un abrazo para toda mi gente así que saludos a todos y cada uno que sabe que siempre nos dan el apoyo amigo Román de nuevo muchas gracias y somos puras tortas ¿qué? tortas por mí tortas romanas había un padre se ya murió se llamaba Ramío y él le puso tortas tortas romanas yo nomás tortas tortas y hay tortas y no, no tortas romanas y llegamos a la gente y dice sirve la torta si no no sirve así que vamos muchas gracias nos vemos en un próximo video donde se abraza a fuertes y las novas en tortas con el mío Román así es para ser miles jamás ha 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 ha